Emberoteca Fin lo ha vuelto a hacer. Con un vídeo espectacular que se ha hecho viral, han vuelto a superar todas las expectativas. Las imágenes representan una selección impecable de la hemeroteca para demostrar que el presidente del gobierno Pedro Sánchez es un mentiroso, y para que él mismo sepa que lo es. Emberoteca Fin tiene la estrategia perfecta, etiquetar al mismo gelón y pedir a los usuarios que hagan el rete del vídeo que lo vea. En el vídeo se puede ver como en reiteradas ocasiones, en entrevistas de televisión y de radio. Pedro Sánchez aseguraba que no pactaría con el populismo izquierdista de Podemos ni tampoco cedería la gobernabilidad de España a las fuerzas separatistas de Cataluña. Años después. No solo ha utilizado los votos de ERC para sacar adelante la investidura y los presupuestos, sino que también ha tendido la mano a la banda de Otegi, aceptando los votos de Bildu. En otro momento del vídeo también se puede ver a un Pedro Sánchez hablando claro contra los golpistas catalanes. Asegurando que no iba a permitirle unos socios de gobierno Podemos que apostaran por un indulto y llamaran a los delincuentes presos políticos. Pues ha ocurrido también. Pablo Iglesias y sus amigos apuestan por indultar a los golpistas, y por reformar el código penal en el sentido de rebajar las penas del delito de sedición. Todas las imágenes mientras el candidato del PSOE en Cataluña, Miquel Iceta, que en su momento también apostó por indultar a los golpistas, aparece bailando y cachondeándose de sus votantes, que son constantemente engañados. ¡Gracias!